Artesanías Macondo le ha regalado a Yopal 45 años de esfuerzo para el progreso económico de nuestra gente. En estos 20 años Pesca y Coma le ha regalado a Yopal tradición, cultura, sabor y turismo. Visítanos para tener el gusto de atenderlos. Tornivarios en estos 20 años que llevamos en esta hermosa ciudad le ha regalado disciplina, esfuerzo para que esta ciudad avance y progrese, para ser un ejemplo para todo el país. Nuestra empresa Díaz López Limitada Almacén El Constructor ha regalado a Yopal durante estos 29 años calidad, servicio, confort a los yopaleños en sus hogares, a los arquitectos en sus obras, a todos los constructores en general. Nosotros como empresa de Calzado Récord Sport llegamos de 1991 a Casanare. Estamos muy agradecidos primeramente con Dios por habernos dado la oportunidad de llegar a estas tierras tan maravillosas y al municipio de Yopal por habernos acogido. Y a todos nuestros clientes, verdaderamente ha sido nuestro mejor aporte que hemos tenido como empresa. Boutique Sofía lleva 10 años prestando el servicio y les estamos regalando a Yopal mucho estilo, personalidad, accesorios y seguridad a la hora de vestir nuestras prendas. Sean todos bienvenidos. El hotel Ayborele ha regalado a Yopal un buen servicio durante más o menos unos 25 años. Como bien ustedes lo conocen, queda en pleno centro de Yopal. El hotel se le hizo una remodelación para prestar un mejor servicio al público y quizá para presentarlo como uno de los buenos hoteles de Yopal. El hotel Ayborele ha regalado a Yopal.